Hoy nos encontramos frente a la plaza de toros de Alcañiz donde mañana por la noche se vivirá la noche más corta de los 40 principales. ¿Qué tal cómo están? Fin de semana una vez más caluroso el que tenemos por delante. Llevamos un mes de junio la verdad que en muchos lugares pues ha reventado registros de calor y lo cierto es que el fin de semana va a seguir así pero traigo buenas noticias. Aunque el calor va a ser bastante evidente sí que es cierto que tanto máximas como mínimas irán bajando paulatinamente y ya se notará sobre todo un descenso muy brusco de temperaturas del domingo a lunes pero vamos a ver antes del fin de semana que vamos a tener por delante y lo que les digo va a haber una ligera bajada de temperaturas eso sí tormentas que aparecerán ya esta misma tarde que podrán ser localmente intensas como decimos acompañadas de aparato eléctrico incluso granizo localmente pero también les digo que serán tormentas muy locales para hoy la probabilidad es bastante baja pero mañana sábado pues ya esas tormentas ganarían terreno y podrían extenderse a más comarcas afectarían sobre todo a final de la tarde. El domingo esas tormentas ya sí que ganarían terreno podrían ser más generales y afectar a cualquier punto del bajo aragón histórico se iniciará un descenso notable de temperaturas que tendrá continuidad durante la semana que viene y que como decimos pues ya por lo menos lo que es toda la semana que viene esos valores ya no remontarán tendremos por delante una semana bastante fresca que bueno en fin agradeceremos después de tantos días con estas temperaturas tan cálidas. Resumiendo mucho temperaturas que seguirán elevadas ligeramente más bajas cada día que pase irán bajando y del domingo al lunes descenso brusco de temperaturas. Y hoy nos despedimos con dos refranes uno de ellos hace referencia al calor por San Juan al sol se cuece el pan y de navidad a San Juan seis meses justos van. Que pasen un feliz fin de semana.